hola buenos días hoy lo que tengo preparándose aquí en casita es unas gambas gambas fritas con unos espaguetis que se están haciendo ahora en agua caliente hirviendo se ha echado un litro de agua y dos litros de agua medio kilo de espaguetis una ramita de romero y eso va a ir acompañado de una calabaza asiática esto blanco es la calabaza asiática bueno como veis esto es todo un saludo y hasta la próxima